Hoy se ha celebrado la fase local de las Olimpiadas de Economía, que a diferencia de otras ediciones, la prueba de este año no se celebra de forma centralizada en el campus universitario, sino que los estudiantes inscritos la realizarán en sus respectivos centros. La prueba se compone de cuatro bloques, problemas, preguntas teóricas, preguntas de opciones múltiples y semiabiertas, siguiendo así el diseño del examen de la prueba de acceso y admisión a la universidad. Los alumnos que participan son del Instituto Avila, Luis de Camoens, Puertas del Campo, Clara Campoamor y del Colegio San Agustín, que cursan la asignatura de Economía de la Empresa. Solo los tres primeros clasificados pasarán a la fase nacional.